¿No te pasa que cuando estás nervioso o incluso sin hacer ejercicio o el clima que no está muy caluroso tú comienzas a sudar de forma excesiva? Pues a esto se lo conoce como hiperhidrosis. La hiperhidrosis es una sudoración anormal excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o con hacer ejercicio. En la hiperhidrosis las personas sudan tanto que dejan su ropa completamente mojadas. Las manos gotean de sudor. La hiperhidrosis normalmente afecta lo que son manos, pies, axilas y el rostro. Es posible que estés relacionado a componentes hereditarios, que alguien de tu familia pues padezca de hiperhidrosis. Existe la hiperhidrosis inicial o primaria que está desencadenado cuando hay estrés, cuando hay nerviosismo, las personas pues comienzan a sudar un poco más. Luego existe la hiperhidrosis secundaria que es causado por alguna enfermedad. Por ejemplo, la diabetes, sofocos en la menopausia, en una hipoglucemia, problemas en la glándula tiroides, algunos tipos de cáncer, etc. Para tratar la hiperhidrosis debemos buscar la causa. Si es causado por una enfermedad que sería una hiperhidrosis secundaria, pues tratamos la enfermedad y con eso solucionamos la hiperhidrosis. Pero en caso que no sea una causa aparente, lo que debemos hacer es controlar la sudoración excesiva. Podemos optar con cremas con glicopirrolato, inyecciones con toxina botulínica en zonas donde hay hiperhidrosis. Incluso se puede llegar a la cirugía para la extirpación de las glándulas sudoríparas. Todo va a depender cómo sea la hiperhidrosis del paciente. Recuerda siempre acudir a un especialista. Doctor David informa.